¿Estás viendo Telemicro Internacional? Esta es la primera emisión de Noticias Telemicro. Muy buenas tardes, bienvenidos a Noticias Telemicro. Rafaelina, Misono y Susy, aquí Nogotrol les saludan. Hoy lunes iniciamos la semana saludando, como siempre, a todos ustedes aquí en República Dominicana, también en Estados Unidos, Puerto Rico, Centro Suramérica y Europa. Así es, amigos, muchas gracias por acompañarnos. De inmediato iniciamos con las principales informaciones. Familiares de una joven de 20 años denunciaron hoy que esta fue secuestrada por unos haitianos en el municipio Castañuelas de Montecristi hace una semana. Dómica González, residente en Castañuelas y madre de tres niños, fue secuestrada presuntamente por el haitiano Chicho Pierre hace seis días y desde entonces la joven se comunica con sus padres, pero no ha podido revelarles el sitio donde se encuentra. Mi hija salió desde el miércoles a las seis de la mañana y no sé qué rumbo tiene. Yo, por favor, quiero ayuda para que me ayude a conseguir mi hija, que eso es todo lo que yo quiero. Estoy muy dolorida de ella. Según informó el esposo de Dominga González, él iba con ella y que Pierre junto a otros nacionales haitianos la raptaron. González dijo que ha recibido varias llamadas de su esposa, pero que no le ha podido informar dónde se encuentra y que la tienen pasando hambre. El jugador de béisbol de las grandes ligas, Willy Aibar, es reincidente en su comportamiento violento, lo que se puso de manifiesto cuando agredió a los miembros del Ministerio Público, Araceli Speralta y Adolfo Félix Fiscales, actuantes en el caso. La coordinadora de la Unidad de Atención a la Víctima de Violencia informó que el Ministerio Público ha recopilado pruebas suficientes que evidencian que él es un agresor, aunque el caso sea complicado luego de que su esposa Brunilda Victoria García Salcedo se negara a acusarlo. En el expediente reposan todas las pruebas que pudo recopilar el Ministerio Público. Está el bajamiento de la escena en donde claramente están las notas de sangre, están todos los objetos rotos, están los testimonios de todos los vecinos que nada más como ocurrieron los hechos. Están también un cuestionario de evaluación del riesgo que se le aplicó a la víctima. Evidentemente, la víctima está en riesgo. La audiencia se retomará a las 6 de la tarde de este lunes, donde se le conocerá la medida de coerción tras ser suspendida el domingo para que el Ministerio Público presentara el certificado médico que demuestre que García Salcedo fue golpeada. Mientras tanto, se recupera satisfactoriamente en la unidad de cuidados intensivos el Darío Contreras, Luis Auris Ventura Batista, de 27 años, quien recibió heridas graves por un desconocido cuando dormía en su residencia junto a su hermana, que también resultó muerta. Cris Lady Durán dio seguimiento al caso y nos tiene los detalles. Postrada en una cama y ahogada en el dolor por la pérdida de su hermana, se encuentra Luis Auris Ventura luego de las heridas que con un punzón le propinó un hombre que hacía trabajos de ganistería en el barrio. En la región del cuello y miembro superior derecho, acá en la mano también tiene varias heridas, en la pierna tiene heridas, pero no que no comprometan la vida. La herida que sí podía comprometer la vida era la herida del cuello. Su hermana era Melina Ventura Batista, quien fue asesinada por el palverso, que entró a su casa en horas de la madrugada y tras cometer el crimen, huyó atravesando los callejones en el sector del INVI de Los Minas. Se tiró por atrás y dio la vuelta así, se escondió ahí atrás de ese tanque y bajó la cabeza así y se tiró por la puerta. La muerte de Melina Ventura se agrega a los 173 feminicidios que registra el país y que obliga a las autoridades y la sociedad en general a preguntarse qué está pasando. El espiral de la violencia contra la mujer crece de manera alarmante en República Dominicana, situación esta que ya ha preocupado a las autoridades judiciales, quienes han anunciado que por la cantidad de hechos de feminicidios en el país ha desbordado la capacidad de respuesta que tiene el Ministerio Público. Y es que las cifras de este año superan a la del 2010, que registró 62.000 denuncias de violencia de género, muchas de las cuales por problemas domésticos. La cantidad de feminicidios ha desbordado. Tenemos 25, 26 feminicidios por encima de lo que había al año pasado. Los feminicidios crecen de manera alarmante con cifras que ponen al país en situación de emergencia y sin respuestas contundentes, afectando a un gran porcentaje de niños, niñas y adolescentes que quedan en la orfandad. Cris Lady Durán, Noticias Telemicro. Y luego de esta lamentable información, pasamos a hablar del primer mandatario de la nación, ya que el presidente Leónel Fernández recorrerá esta tarde barrios de la parte norte de la capital, donde supervisará obras que ejecuta el gobierno. Francis Zavala está con nosotros desde Gualey. Nos cuenta todo. Adelante, Francis. Gracias, buenas tardes. La comunidad de la parte alta de aquí de la capital recibirá la visita del presidente Leónel Fernández para supervisar los trabajos de asfaltado de calles como parte de las promesas realizadas por el gobernante a los sectores de esta parte alta de la capital. El gobernante visitará en horas de la tarde los sectores de Guachupita, Gualey, María Auxiliadora, entre otros. Y a pesar de que los moradores de esta comunidad desconocen del recorrido del mandatario, asegura que se están realizando las obras prometidas por el gobernante. Sí, está cumpliendo mucha, aunque no la cumplió toda, pero está cumpliendo mucho. ¿Cómo cuáles han hecho? Oh, dijo que iba a mandar a la policía, la policía está patrullando de noche y de día. Arreglaron las calles, la policía está haciendo su trabajo. O sea, usted está conforme con lo que el presidente permitió. Claro. Pero el cúmulo de desperdicio les dará la bienvenida al mandatario. Los botes del tendido eléctrico también están a la espera de su instalación. Sin embargo, en el sector de Guachupita, según sus moradores, aunque no se han cumplido con el 100% de las promesas del mandatario, mantienen la esperanza. Yo no veo ninguna al barrio, ahí al lado, que están arreglando, faltando la calle. Pero el poquito de gente, sí, que están cumpliendo. Los sectores de Guachupita, Gualei, La Fuente, entre otros, están a la espera de que mejore el patrullaje policial, la energía eléctrica, entre otras, de las promesas realizadas por el presidente Leónel Fernández. Esta es toda la información que tengo. Ahora retorno con ustedes. Muchísimas gracias a ti, Francis Zavala, por estas informaciones desde los principales sectores populinos del país. Iniciamos esta semana con la mira de noticias telemicro, pues en un tramo de la avenida Charles de Gol, el cual se encuentra en muy mal estado. Esta situación ha motivado quejas de los conductores y transeúntes, quienes demandan de la alcaldía de Santo Domingo Este su pronta solución. La cantidad de hoyos que hay en esa conocida avenida tiene desesperados a los conductores, ya que sus vehículos se deterioran cuando les toca pasar por la deteriorada vía. Quiéramos informar que si usted quiere que telemicro coloque en la mira a su sector, puede llamarnos a los teléfonos 8096868059 o al 8096890555, las extensiones 6006 y 6016. Asimismo, escribirnos al correo electrónico prensatelemicro arroba gmail.com.